Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave en tu cadera, me arrebata y desespera Y cuando lo hace bien, te desenruela, enloquece a cualquiera Será tu cuerpo al bailar, tu calencioso maniar Será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando baila la cumbia, la rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Desde hace tiempo quería invitarte, pa' bailarás así Desde hace tiempo quería invitarte pa' que bailes suavecito Porque bailando nena tú me gustas, es que lo haces muy bonito Será tu cuerpo al bailar, tu calencioso maniar Será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando baila la cumbia, no teño y guapango me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Subtitulado por Jnkoil